Muy buenas a todos, sobre todo a ti que me estás viendo. Siguiente capítulo, siguiente capítulo en el que me voy a enfrentar cara a cara a uno de los líderes de gimnasio yo creo que más carismáticos. Creo que está ahí apachurando la cascada. La puesta en contacto de este personaje. Porque hay muchos líderes de gimnasio, de tantos que hay. Algunos pasan ni cita ni mola. Por algo, por lo que sea. La del milltang porque tiene un milltang que te revienta. El tío este porque está debajo de una cascada. El que se parece al poder es Naruto. Es un personaje muy carismático. Y después de esta clase de, no sé, de algo que os acabo de decir ahora. Vamos a ir, yo creo que al medio del asunto. Que estamos, yo creo que rozando los límites del nivel. Pero el gato no había ido a alevear a ningún lado. O sea, no puedo ir a alevear a ningún sitio. Que pasamos a estos ya, como sea. A un buff. Perfecto. Vale, vale. Link, bueno. Pero voy a tener que utilizar alguna poción. Si he reído, vale. Bueno, vale. Pero sí que te voy a hacer. Te paralizo bien. Y fijaos que aún estando paralizado, iba a atacar antes que yo. O hacía ataque rápido o es muy, muy rápido el Pokémon. Sualot. Sualot. Sualot me lo quedo aquí a este. Ataque óseo. Creo que aprenderá magnitud. O terremoto. Creo que no. Vale, ¿y ahora cómo pasa ahí? Para el otro lado. Un breum. Fácil, un breum. Fácil, un breum fácil. Doble palmeo. Y para acá ya. Yo primero. Pues no. Aquí mando yo. Pero ¿cómo hago para darle a los interruptores? No me acuerdo. Vale, ala. Pulimento. Pulimento que es un ataque en el competitivo. Ahora, ya creo que no tanto, pero como yo jugaba. Stilix, yo le tenía con pulimento. Y si le lograba meter dos pulimentos. Ese Pokémon era, 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 era. Vamos. No me imagino a quién ha dicho que iba a salir. Bombi. Gabuto, tío. Me encanta Gabuto. Me encanta. Me encanta. Bueno, igual sur. Cuando sur es tipo roca, roca agua neutrosa. Bien. Vale, ¿ahora qué? Ah, vale. Ah, vale. Claro. No. No. Una rueda grande. Yo le doy. Ahí está. Ahí está. Podremos encontrar él. Estaba diciendo algo y no me acuerdo. Guay. Vale. Eh... Ah, bueno. El competitivo con Stilix. Me parece que tenía con cola férrea. Terremoto. Terremoto o roca afilada. No me acuerdo. No me acuerdo. Ah, bueno. Es que tenía dos. Creo que uno con terremoto y otro con roca afilada. Dependiendo si era para combate dobles o combate individual. Ch Toole. Chans, ¿me vas a vivir? Gracias. Canto huevo caqui. Tanto huevo caqui. No tengo huevo caqui de escapesia. Coismoaltzo. Blooser. Blooser. Ch apology Aquí está demostrado! Ok, mujer. Dale. Ac Tea. Nazi. Apparently anti-club. Confirman o mojbol por platform. Wild. Bueno, vamos para la arcilla-ruina. Así hasta que a mí me dé la gana. No le ha quitado nada. Me ha dado a agotar, me ha dado a agotar. Ha durado demasiado para mi curso de combate. Demasiado. La siguiente me da ya. Hemos ya la mitad. ¿Cómo hemos pasado ya la mitad? ¿Cómo hemos pasado la mitad ya? Y me da esos puño certero, creo. Puño certero. ¿Qué? No lo vamos a utilizar para nada. Porque es un turno que perdemos. Vale, y esta señora nos da vuelo. Bien. Muy bien. Y ahora, si no me equivoco, podemos ir a curar a Anfaros. Y podemos ir ya directamente a por Yasmina, al gimnasio. Igual es el primer cap. No, llevamos cinco minutos y pico. Yo creo que ya. No creo que no. Nos lo hacemos rápido. Igual somos capaces de llegar al siguiente gimnasio. Es que no es igual. Debería levear un poco antes. Ah, y si no. Claro, se me ha quedado bueno. Ah, no se me hace. Pues nada. Cortecito. Y nos vemos en el gimnasio. No, en el faro. En el faro. Vale. Pues llegando ya a hablar con Yasmina. Vamos a hacer magia ahora mismo. Aquí tienes tu medicina. Yasmina. No, no. Evoluciona. No, no, no. ¿Qué medicina sería esa? No. No, no, no. Quiero coger el ascensor. Y le dejo aquí abandonado. Pues nada. Vamos a reventarte en el gimnasio. Por abandonar a Anfaros. Acabo de pasar una fiebre enorme que así es que se amocha. Y coge su tepid. Baoba. Guarda. Por fin hemos abierto. ¿Sabes dónde estamos? Tío Azorquilla tiene una entrada por las rocas, ¿no? O sea, las cervezas que me... Ah, vale, vale. Vale. Vamos por ahí. Pero por ahí no tenemos que ir para... A ver, mira. Estoy liando. Es que me estoy liando un montón con Pokémon rojo. ¿Qué pasa? ¿Qué es esto? Esto es la radio, ¿no? La radio no. Mapa. Ah, vale. Ah, mirad los... Los... El Tegui y Raik, pues están aquí. Vale, sí. Si tenemos que volver luego a Ciudad Azorquilla. Vale, para seguir avanzando, ¿no? Ah, no. ¿Qué Ciudad Azorquilla es esto de aquí? Claro, claro. No, no. Aquí luego a Ciudad Azorquilla. Ah, Caoba. Tondrino. No me acuerdo. Uy, estoy súper mal. Entrada Safari. Ah. Ah, vale, vale, vale. Pues sí, quiero ir, quiero ir. Isla Remolino, que todavía no podíamos ir. Ruta 41. Vale, vale, vale. Ahí, no lo estáis viendo. Ahora. Pero claro, ahora no puedo... Agüe. Vale. Tenemos dos rutas más la zona Safari. Vale. Vale, vale, vale. De todas formas, vamos a ir primero a lo que... A lo que nos importa. Que es el gimnasio. Gimnasio. A ver, a ver, a ver, a ver. Sin duda. Ah, no, no hace falta luchar. No hace falta luchar. Porque yo aquí no recuerdo haber entrado. Vale, pues vamos directamente. Tiene la Cis por ayudarme. A ver si se escuchamos. Igual soy capaz. La primera vez en todo este tiempo. Tipo Acero, sí. Ah, que me sale. Tipo Acero. Que soy capaz de pasar de dos medallas. Tiene la Cis. Tiene la Cis. Vale. Ya vamos mal. Porque agarra metal. Poco. Además. Agarra metal. Y liquidamos. Vamos a ir con Alan. A ver. Más de uso. Y por visto yo creo que... Ah, no hace nada. Le va a hacer más sur. Ostras. Para gastar de pociones. Que no tengo muchas, eh. No tengo muchas. Pero bueno. Sí que es mucha fía con nada más de nada. Y lo que me vaya a hacer... Espero que ya tiene. Ostras. Uff. Vale. Vale. Vale, da igual. Mantengo, mantengo. Tengo poción. Y para la palanca. Porque se va a despertar ya. Otras cintas. Se va a acabar matando. Tinta de poción. ¿Qué hace, tío? ¿Qué hace? No me la juego. Poción. ¿Cuánto tiempo pasa hasta dormido, hijo? ¿Que sigue dormido? La madre que te pasó, Alan. Tío. Le gasto mucho de pociones. ¿Por qué? Para nada. No, 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 no. Me he venido muy, muy loco, eh. He venido muy loco. No me tengo que despertar. Despertamos... Come sueños... Me hemos hidrado ahí, eh. Me va a agotar. Que sea poco, pero bueno, bien. A ver, que jalo. Creí nido. Si, mantengo a Settler. Le voy a hacer incluso... Ostras, 5 metros de 5. Me va a agotar. Cabezazo feo. No, no, no. Aguanta, 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 aguanta. Retrocedió. Ha retrocedido. Solo tengo máxima poción. Es que está en nivel 35. Vale. Nos puede aguantar. Y yo creo que Mega Gotar... Le va a hacer tanto... Que nos... Te hago otro, aunque me hagas otro que a Settler. Vamos a que retrocedamos. Bien. He venido muy a lo loco. Más cargo. He venido demasiado lo loco. Demasiado lo loco, chaval. Más cargo. Um... Lee. Podría incluso matarlo con... Porque claro. Con ataque óseo. Pero si me hace un ataque tipo fuego, me lo mata. Y Alan lo podría matar con Sur. Pero no tenemos vida. Nada más que tenemos las... Voy a sacar a Alan. Hasta que despierte. Y es que no tengo nada. Tengo vayas a ranja. Lo he gastado todo en tipo, Lega. Lo he gastado todo en tipo. Lo he gastado todo en tipo. Nada. Tengo que jugar con él. Es que Sergin no hace nada. Poder pasado que no nos va a hacer mucho. No nos hace nada. Eh... Ataque óseo. El de otro más. Vale, vale, vale. Pero igual hace porción. Ahora no. ¿No? Buah. Sufrido. Triturar. Alan. Vale. Bien. Mira, por lo menos lo sacamos bueno. Quitamos mordisco para triturar. Bien. Ha estado complicado. Porque Alan. Se podría haber hecho a los tres perfectamente. Y con esa haber estado dormido. Y tres que es. Hola Ferrea. Hola. Bien. Vale. Pues dos medallas en un capítulo. Bueno. Yo creo que está bien. No se que hay que hacer ahora. Volver a la parte esa donde nos han llamado ahora. Y nada. Pues para el siguiente capítulo. Lo que vamos a hacer es. Ehm. Intentar por todos los medios. Vamos a quitar la prioridad. Del tipo de fuego. Y del tipo de la cobertura. Para conseguir. A. Ehm. Un. Pokémon volador. Alguien que aprenda a vuelo. A. Y este tío. Hay un. Tío. Un pescador aquí. Me dará la caña. Cuanto más tiempo pescas. Lleva nada. Creo. Como de igual. Vamos a sacar el capítulo ya por aquí gente. Tengo la caña vieja. La caña vieja. Y la caña burla. Vale. Siguiente capítulo. A tapar Pokémon a esa zona de allí. Y de tres. Uno que es el tipo volador. Por lo menos. El tipo volador me parece bastante interesante de tener. Porque hay que movernos mucho. Vale. De un sitio a otro. Pero no estará en el marzo. Trato de decir. Así que nada gente. Nos vemos en el siguiente capítulo. Chao.